Banco Sobadell informa en un webinar sobre un tema de total actualidad, la crisis del Mar Rojo, el Brexit y el Canal de Panamá. Una jornada referente a todo lo acontecido en el Mar Rojo. Hemos incorporado también el Canal de Panamá por diferentes solicitudes de empresas clientes que nos han pedido puntos de aclaración al respecto y también vamos a hacer un poco de foco sobre los intercambios comerciales entre la Unión Europea y el Brexit conocido. Para ver qué incidencia se encuentran las empresas españolas y los nuevos requisitos en aduana que se van a encontrar en las próximas semanas, meses. Desde Arola analizaron las causas y consecuencias de la situación del Canal de Panamá y su impacto en el comercio internacional, como son los tiempos de espera. La situación actual en Panamá, hay una serie de restricciones que como consecuencia de la falta de lluvias. El canal ha visto decrecido los niveles fluviales, los niveles de los lagos y por consiguiente pues se están teniendo ciertos problemas a la hora de transitar los barcos. Actualmente en el mes de febrero están transitando una media de 22 barcos al día, cuando en una situación normal, por Panamá, transitan del orden de 36 buques diarios. Esto ha generado una serie de incidencias operativas que afectan principalmente al calado de los buques. Actualmente el calado está restringido a 13,41 metros, con lo cual ha habido que establecer unas limitaciones de carga para los barcos que transitan por Panamá. El Mar Rojo es una ruta estratégica para la conexión entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. A nivel de cifras, el Canal de Suez representa lo que es el 12% del comercio mundial. Comentábamos antes que Panamá representa el 3%, con lo cual podemos ver la importancia o la magnitud de lo que es el Canal de Suez en el tránsito de mercancías a nivel mundial. Concretamente en el tránsito de portacontenedores, de contenedores llenos, luego veremos el tema también de los vacíos, representa lo que es un 14,1% del tránsito mundial de contenedores. Y no solo transitan, o sea, es una vía de entrada de gran parte de los suministros hacia Europa de energía y de alimentación. Como hemos comentado, como dato, por el Canal de Suez transitan diariamente 2.600.000 barriles de petróleo y los desvíos que estamos sufriendo también pueden alterar no solo el mercado el mercado de los fletes, sino también lo que es el mercado de los carburantes. Y en cuanto al Brexit, se habló sobre la situación de intercambio con la Unión Europea, incotels, aduanas, así como los nuevos requisitos aplicables a determinadas mercancías a partir del 31 de enero. Actualmente, como hemos dicho, la situación está normalizada. Nos encontramos con un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido en vigor desde el 1 de de enero del 2021, con lo cual, aduaneramente, realmente tenemos una facilidad ya en el comercio entre ambos países. Sí que, aparte del acuerdo, se han ido estableciendo ciertas modificaciones, como puede ser, por ejemplo, una plataforma de despacho previo que creó la aduana inglesa para realizar el registro de los transportes de mercancía por carretera. Esta plataforma está en vigor desde el 1 de enero de 2022. Muchos de vosotros os habéis encontrado con que os soliciten un GRM. Bueno, pues este GRM es realmente el movimiento que tiene que realizar el vehículo entre la frontera de la Unión Europea con Reino Unido. Una jornada muy interesante que ofreció recomendaciones prácticas para que las empresas puedan afrontar estos desafíos.